Muy buen día, jóvenes. Mi nombre es el Dr. Pauneri y vamos a comenzar con esta serie de videos que hablan de la histología del sistema genital masculino. Para ello, debemos de conocer que la conformación de este sistema va a estar repartido en testículos que van a ser los encargados de la producción de los gametos masculinos y la síntesis de andrógenos, las vías espermáticas que van a conducir a los espermatozoides hacia su salida, los granos de secciones accesorias que van a secretar en complemento, va en su conjunto a conocerse como semen, y los genitales externos que van a ser como tal en pene, que es el órgano copunador, y en escroto, que va a ser la embuntura de los testículos. Y acá los podemos apreciar distribuidos de esta manera. Como podemos ver, acá está el testículo, acá se producen los espermatozoides y también las hormonas masculinas. Luego vamos a tener una serie de lo que van a ser las vías espermáticas por el conducto diferente. Vamos a tener también las granulas accesorias, como la vesícula seminal, la próstata, las granulas de Coper, y finalmente, pues, los órganos externos, lo que va a ser en pene, y una embuntura cutánea que va a rodear al testículo, lo que va a ser en escroto. Vamos a tener que las funciones que va a tener el sistema reproductor masculino va a ser la espermatogénesis, que va a ser la producción de gametos masculinos, en este caso de espermatozoides, y la estereidogénesis, que va a ser la síntesis de andrógeno, que es la hormona sexual masculina. Vamos a comenzar en este video viendo las características histológicas principales de los testículos. Vamos a ver que los testículos van a ser un par de órganos o boides que se van a ubicar dentro del escroto y van a estar fuera de la cavidad abdominal. Cada testículo se va a encontrar suspendido en el extremo de un saco musculo-facial alargado, que va a estar en continuidad con las capas de la pared anterior del abdomen y que se proyecta como tal dentro del escroto. En el interior, como tal en propio testículo, se va a conectar a la cavidad abdominal mediante un cordón espermático, que va a ser un remanente embriológico de enguvernaculum testis, y vamos a tener también como conocimiento anatómico que el testículo izquierdo está más descendido que el derecho, y eso es perfectamente normal. Recuerdo vagamente que un viejo profesor de anatomía me dijo que estaba dispuesto de esa manera para que al caminar no chocaran uno contra el otro, y hasta el día de hoy no he encontrado pruebas de lo contrario. Bueno, vamos a ver ahora la estructura que tenemos aquí. El testículo va a encontrarse envuelto por una serie de capas. Vamos a ver acá las capas que tienen importancia histológica, ¿sale? Y vamos a comenzar con lo que va a ser la túnica vaginal. La túnica vaginal realmente va a hacer una prolongación de peritoneo. Por lo tanto, así como el peritoneo tiene un peritoneo parietal y visceral, la túnica vaginal va a tener también una capa parietal y va a tener una capa visceral que se va a estar adosando como tal a la estroma del testículo. En medio de ambas capas vamos a tener acá un espacio virtual por donde se encuentra un poquito de líquido, que es la cavidad de la túnica vaginal, que es el homólogo de la cavidad peritoneal. Ahora bien, por debajo de la capa visceral de la túnica vaginal vamos a encontrar una cápsula que va a estar envolviendo como tal al testículo, propiamente dicho, y que va a ser la túnica anguginia. La túnica anguginia la podemos subdividir a su vez en dos capas. Una capa más superficial que está en contacto con la vaginal visceral, que es la capa externa y está hecha de tejido conjuntivo denso. Y una capa más profunda que se caracteriza porque tiene amplios elementos vasculares y en base a esto se le conoce como la capa vasculosa o túnica vascular de la túnica anguginia. A diferencia del ovario, la túnica anguginia acá sí se encuentra bastante desarrollada y permite crear tabiques que van a separar unas estructuras que se van a conocer como túbulos seminíferos, que van a estar a su vez rodeados por nobunillos. Estos túbulos seminíferos van a estar en números de entre 4 y 6 por cada nobunillo y van a estar enroscados o enrollados y van a desembocar en una última porción recta que se conoce como túbulo recto. Este túbulo recto va a conectar la parte enrollada del túbulo seminífero con una serie de red donde están convergiendo otros túbulos rectos de otros nobunillos que se va a conocer como la red testicular o la retetestis, ¿sale? Y se va a encontrar en el mediastino del testículo. Ahora, esta retetestis va a conducir nuevamente todos los elementos que estén llegando acá a través de unos pequeños conductillos que se llaman conductillos eferentes. No confundir con el conducto eferente. Los conductillos eferentes son microscópicos. El conducto eferente es macroscópico. Los conductillos eferentes son muy numerosos. Conducto eferentes solo tenemos uno por testículo. Los conductillos eferentes van a ser lo que va a estar conectando entonces la red de testis con la porción inicial del epididimo, que es la cabeza de este. En epididimo va a tener una cabeza donde está recibiendo todos los conductillos eferentes. Va a tener un cuerpo donde va a ser tortuoso y va a tener una cona que va a ser en la porción final antes de que dé una curvatura y que ascienda a la par de lo que va a ser en gubernar con un test. Bueno, en cordón espermático, más bien. Y este conducto, que ya es conducto, ya está agrandotote, se va a conocer como conducto diferente. Y este conducto va a ser el que irá a dar una serie de vueltas hasta que converja con las vesículas seminales para penetrar en el interior de la próstata formando un conducto yacunador y finalmente desemboque en en veromontanum de la uretra prostática. Y a partir de acá, pues ya convergen las vías sexuales masculinas con la vía urinaria. Bueno, ahora que ya tenemos esos conocimientos anatómicos básicos, vamos a ver algunos aspectos embriológicos que son muy importantes. Vamos a tener que el origen embrionario del testículo va a provenir de tres partes. El mesodermo intermedio que dará forma a las células de Leydig y a las células mioides. El epitelio mesodérmico que va a dar forma a las células de Sertoni y las células germinativas primordiales que es de donde van a salir los espermatogonios que se van a diferenciar en espermatozoides. Las células de Sertoni junto con los espermatogonios darán forma a los cordones sexuales primitivos y a partir de la séptima semana de gestación ya va a diferenciarse en cordones seminíferos que van a contener tubulos seminíferos, tubulos rectos y narrete testis ya como tal en un testículo ya formado. Para que estos procesos se puedan llevar a cabo, se necesita de dos cosas. Primero que nada, que existen cromosoma Y, que es el que va a contener angen SRY. Se va a ubicar específicamente en el brazo corto de este cromosoma y va a contener una serie de genes que permite iniciar en desarrollo gonadal. Asimismo, como vamos a tener también un factor inhibidor muneriano que va a ser también una sustancia, una glucoproteína que va a aportar también este mismo gen y que va a ayudar a inhibir la división celular de los conductos de MUNER que si ustedes recuerdan es lo que forma a los genitales femeninos. De esta manera estamos suprimiendo a los genitales femeninos y al mismo tiempo estamos induciendo el desarrollo de los masculinos. Este desarrollo se ve también favorecido por la presencia de la testosterona que se comienza a secretar por las células del Leydig. Esta testosterona va a ser convertida gracias a una enzima conocida como 5-alfa reductasa en dihidrotestosterona que es una forma mucho más potente de ella y todo esto va a favorecer el desarrollo de los testículos. Recordemos que los testículos originalmente hasta antes de la semana 26 de gestación son órganos retroperitoneales. Sin embargo, posterior a esta semana van a comenzar su descenso dentro de la cavidad escrotal. Es por ello que los testículos tienen las capas de la túnica vaginal que son homólogos del peritoneo porque precisamente es como esa porción del peritoneo que arrastraron consigo mismos. Bueno, ahora, vamos a ver dentro de nuestra estructura histológica a un poquito, a mayor profundidad los elementos que habíamos mencionado al principio. Como yo les digo, el testículo va a estar encerrado primero por una túnica vaginal. La túnica vaginal, que es esta que vemos acá, va a estar conformada por dos partes, una túnica parietal y una túnica visceral. Y en medio va a tener un espacio, que va a ser un espacio virtual donde va a estar circulando un poco de líquido. Ahora, vamos a tener la túnica ambuginia. La túnica ambuginia, a diferencia del ovario, se va a encontrar mucho más desarrollada y va a tener dos estratos. Uno conjuntivo denso y un estrato vasculoso o túnica vascular que le provee de irrigación. Y a su vez, esta túnica ambuginia va a estar creando tabiques de tejido conjuntivo que van a separar el interior del testículo en nobunillos, ¿sale? Un nobunillo va a ser la unidad que en su interior va a albergar a varios túbulos seminíferos. Y dentro de los túbulos seminíferos es donde vamos a encontrar a los espermatozoides junto con las células de Sertoni, que son las que van a formar el epitelio de esos túbulos. Y en el espacio intersticial vamos a encontrar a las células de Leydig y a las células mihoides. Que no se olviden, les pregunta del examen de todo médico que se respeta, que las células de Leydig son las que secretan la hormona testosterona, ¿sale? Mientras que las de Sertoni son las que le dan sostén a los espermatozoides. Bueno, ahora vamos a tener otras estructuras. Habíamos ya mencionado lo que es el mediastino testicular que va a ser la porción del tejido conjuntivo donde va a desembocar los túbulos seminíferos a través de una porción recta llamada túbulos rectos. Y la rete testis, que es la convergencia de todos estos túbulos rectos que a su vez van a desembocar en los conductillos eferentes que van a permitir la comunicación con la cabeza de Nepididin para que así, de esta manera, los espermatozoides atraviesen todo esto y ya se vayan por el conducto de eferencia. Acá vamos a apreciar en este corte histológico lo que va a hacer el testigo. Vamos a ver acá primero las características de sus capas. Vamos a tener acá lo que va a ser la porción de la túnica ambuginia. ¿Sale? O túnica ambuginia. La túnica ambuginia, acá se nos coló también un poco de lo que va a ser la túnica vaginal. ¿Sale? Vamos a ver que la túnica vaginal tiene en medio un espacio vacío que corresponde precisamente a ese líquido que separa lo que va a ser la túnica vaginal parietal de la túnica vaginal interna o visceral. Luego, por debajo de esta, ahora sí vamos a tener la túnica ambuginia que va a contener una porción conjuntiva densa y una porción vasculosa. Y por dentro, vamos a ver cómo se van a estar formando tabiques que si nosotros les damos un acercamiento, nos va a permitir apreciar claramente cómo es que el testículo se organiza en estos nobulillos y que cada nobulillo, que acá nos vemos en un corte transversal, cada nobulillo en su interior va a contener a los túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos a su vez van a estar tapizados de epitelio seminífero que va a contener espermatozoides en distintas etapas de maduración y células de sertonio. Y pues acá tenemos la túnica ambuginia y los vasos sanguíneos que corresponden a la porción vasculosa de la túnica ambuginia, que no tiene una delimitación clara entre la porción conjuntiva densa y la porción vasculosa. Y de esta manera, chicos, hemos llegado al final de lo que son generalidades histológicas del testículo. Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.